Es una satisfacción dar hoy la bienvenida aquí a esta madrileña que es un ejemplo del espíritu abierto y de superación que tienen los madrileños y que es el que sin duda alguna contribuye a hacer de Madrid una de las regiones más abiertas, más prósperas de toda Europa y probablemente en muchas partes del mundo, porque es ese espíritu el que nos anima siempre a querer progresar, a ser los primeros y a abrir caminos que nos ayuden a mejorar las condiciones también de vida de todos los demás. Y además es la primera mujer española, como ha dicho ella, que ha dado la vuelta al mundo en moto y por lo tanto también es un motivo de satisfacción y que además sea madrileña. Bien, desde el año 2009 pusimos en marcha un programa de mejora de la seguridad de nuestras redes, tanto principales como secundarias y hoy, gracias a ese esfuerzo, podemos decir que el 100% de las carreteras principales de la Comunidad de Madrid cuentan ya con protecciones de seguridad para todas aquellas personas que deciden viajar en moto de tal manera que esos efectos tan tremendos que se producían con esas protecciones que eran como auténticas cuchillas que en ocasiones provocaban esas lesiones tan tremendas, creo que lo hemos podido combatir y hoy ya tenemos la red secundaria al 50% también con ese tipo de protecciones para mejorar las condiciones de seguridad de las personas que circulan en moto. Y esperamos que a lo largo de este año podamos instalar más de 100 kilómetros más de barreras de protección para conseguir que el total de la red principal y secundaria pueda estar totalmente protegida y que en 2015 podamos decir una vez más que la Comunidad de Madrid es la región que tiene la red más segura para la circulación en moto en todas nuestras infraestructuras.